Música ¿Os acordáis que hace un tiempo estuvo bastante de moda? Eso de ir a los sitios, a las ferias, a los centros comerciales A jugar a las maquinitas esas en los que había grandes premios Como Playstation, Saipads y cositas así Pues a mi me ha apetecido hacerlo ahora Hoy me he levantado y digo, me apetece, yo que sé El caso es que he encontrado un centro comercial Que tiene bastantes de estos juegos Y me han dicho que hay uno en el que no es difícil ganar un iPad Pero está en las Canarias Así que nada, me voy a pillar un vuelo Si nos parece mal, si nos importa Me voy a poner en un segundito mi gorra de explorador Increíble efecto de mágico, eh De la edición, lo que es la edición, no increíble, bueno ¿Qué iba a decir? Así que ya está, que ya tengo los billetes Ya me los he pillado y nos vamos para allá Eso sí, como el viaje es largo hasta Canarias, ¿vale? Son muchas horas de coche Jaja, es una broma Es una broma y muy inteligente Porque a Canarias no se puede ir en coche Pues como no me voy a llevar la cámara hasta allí Lo voy a grabar desde el móvil ¿Vale? Que también graba, yo creo que bastante bien, joven ¿Vamos para allá? Venga, que le voy a decir hasta a Vitus si quiere venir Vamos Habla en plan algo para ver cómo va el audio Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi bro expulsito Vamos a empezar con este Ve, esto es aromático Venga, no, no Ah, pero hay tarea, hay tarea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!